No tiene disueltos guiones, no es horar, hay alguien que quiera encenderlo, es valiente de lo que conoce las ecuaciones, conoce las fórmulas, conoce las ecuaciones, pero luego hay que tener, solo me sale la palabra en pascuente, como ha dicho Ñaco, el valor, el valor es en español, hay que tener el valor de decir, voy a encender mis convicciones, no, yo creo en la teoría atómica, voy a meter eso aquí y lo voy a encender, bueno. Lo voy a hacer, y todos sabemos que la primera vez que actúo en nauca, lo que no sabíamos es que iba a ser la última, como vamos a intentarlo, en todo caso, bueno, de momento como no se ha mojado mucho, funciona bien, fijaos que voy a meter solo el casquillo con mucho cuidado, o sea, perdón, solo el burgo, con mucho cuidado para no meter el casquillo, o, no, quizás puedo meter el casquillo, no, quizás puedo meter el cable, y ya que estamos podría meter la mano, ¿no? Bueno, como digo siempre, sobre todo para los más pequeños, esto no, si lo intentáis hacerlo con un adulto responsable, o con vuestro padre, o sea, una cosa u otra, vosotros repartiréis un trabajo. Oye, pues funciona, era verdad, pero no era verdad porque lo dijera a nadie, era verdad porque funciona, ¿no? Y ese es nuestro negocio, eso es lo que nos mola, ¿no? Claro, claro, pero esto tiene sus problemas, porque, esto es así, si no lo veo, no lo creo, pero claro, ¿qué vemos? Pues no es una mierda, ¿no? Con perdón, ¿no? Que he dicho que vemos, ¿no? Bueno, quizás conocéis el experimento, pero, esto es un mando a distancia de la habitación del hotel, a que le mandamos un saludo también desde aquí, que desde estas pantallas prometa de volver, luego ya volviendo ya a esa otra movida, ¿no? Pero, y entonces me gustaría que sacáis vuestros móviles, porque esto, aquí veis una bombillita que no funciona, aunque vosotros sabéis que cuando las pilas se gastan hay un truco científico, no sé si conocéis, que consiste en apretar muy fuerte. Apretar muy fuerte el botón puede ir acompañado de un cierto movimiento oscilante y o acercarse a la televisión, porque si no manda a distancia puede ser a corta distancia, no sé si no manda a distancia, la alta distancia acompaña. El caso es que esta bombillita dice, no, esto emite luz infrarroja, porque lo dices tú, ¿no? Papá. Y si se lo mandamos un saludo. Si oís interferencias, como ya no está con nosotros, y se pone con nosotros, eso sabe cómo lo desmontará a Mauricio, pero, ¿sabes? Bueno, el caso es que me gustaría que sacase vuestros móviles, porque cuando yo le doy al botón, que espero no apagar ningún proyector, y vosotros no veis nada con vuestros ojos de, ¿cómo se dice? Valor, ¿no? Hemos dicho nunca, con vuestros ojos de mierda, digamos, que no veis el infrarrojo, pero a través de vuestros móviles sí, entonces quiero que, lo voy a hacer así, ¿alguien puede poner fiebre el sábado noche de fondo, por favor? Sí, veis una lucecita ahí, o sea, que ahí hay cosas que ocurren y que vosotros no las veis, porque estáis tarados, ¿no? No más que yo, bueno, todos juntos, igual que yo casi, ¿no? Pero aquí están ocurriendo cosas que están más allá de nuestra distancia. Para nosotros medir significa cacharritos que nos amplían también nuestro sentido, ¿no? Quiero hacer otro experimento con vosotros, lo habéis llegado a ver, ¿no? No, no, no. Que yo soy profesor de secundaria y tengo que tirar de este truco constantemente, ¿no? Voy a hacer otro experimento, todos conocéis el límite de audición, la frecuencia máxima que hay en ultrasonidos, sopláis fuerte en silbato que no producen sonidos mientras el perro se mojea, os han dicho que es porque el perro oye cosas, a lo mejor el perro simplemente lejo de ver a un humano haciendo fuerza, con un cacharro que nos suena, ¿no? Y por eso ladra, ¿no? Intentando que vuelvas sobre ti mismo. ¿Cómo lo sabes? Hablas con los perros. Esto es en otra charla, ¿no? Pero a ver, pues, cuando hay que hacerla, ¿no? Entonces voy a poner un pitido miserable y voy a ir subiendo su frecuencia. Entonces lo que quiero hacer es que cuando veáis el pitido, levantéis la mano. Entonces voy a ir subiendo la frecuencia y quiero que os miréis así entre vosotros, que veáis las manos que se levantan y que os contéis el horror de la edad sobre vuestro amigo. ¿Cómo hago yo? Porque es que hay algunos de mis alumnos que ponen pitidos en clase de alta frecuencia que los profesores no oímos y ellos se parten de risa porque se miran a ti y no lo ven. Y no lo oímos, ¿no? Pero nosotros tampoco, ¿no? Entonces voy a ir poniendo pitidos y voy a poner los que se oyen todos para que levantéis la mano y ver que nadie se está echando la siesta. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Menos chulería que no va a salir nada, dura nada. ¡Uy, yo no he oído! Vale, vale. ¿Este? Sí, está bien, no le he dado, no le he dado eso. Es que el otro día en un pueblo había una viejita que no se llama frevantar la mano, digamos. Está bien que haga deporte, pero no es una mierda, ¿sabes? Vamos a ver, está. Este lo habéis oído, ¿no? Correcto, vale. A ver este. Sí, que sí, ya sé. A ver este. Abajo con las manitas, ya. Otra vez. ¡Ay, que hay manitas bajas! ¡Apoya la mierda! Bueno, la venta de mil libros no me da para pagar a tantos que se, como decían en tu tiempo, que se venden abajo en mil libros, no saben, quedaron. Entonces, hemos dicho que... que este sí, ¿verdad? o no, ojo, ojo. ¡Mino y te lo cheques! A ver cómo, a ver cómo cuadro yo eso, para que lo haga la vez. los chiquitines lo oyes, ¿no? ¿A qué es impresionante que tú decías yo sé que hay 16.000 euros y no sé qué? Sí, sí, pero cuando te lo hace así tú haces así, ¿a qué joder, no? ¿Qué es eso? Que sea esto cierto es que que hay que meter la mano, que hay que poner pitidito y que hay que decir, joder, si no lo oigo, ¿no? Entonces, mágicamente, hoy, soy tan amable, me voy a acercar un vasito de agua templada, así, voy a hacer un experimento que tendréis que verlo en la pantalla se ve a corta distancia la olla a presión entró hace mucho en casa y, bueno, o sea, se va a ir antes de la olla a presión que yo, ¿no? Andamos de luz a ver a mis padres, ¿no? No, pero claro, dice, no, es que sale menos o sea, tarda más porque la presión de la olla a evaporarse ¿lo habéis hecho alguna vez? ¿Habéis hecho un experimento? Un compañero buscado una bomba de vacío y otro le voy a hacer una jeringa le voy a coger un cachín y ahora sí, un poquito de agua voy a hacer el vacío y el agua va a hervir a menos de 100 grados si lo sé, sé las ecuaciones, sé la gráfica lo he estudiado, sí, sí pero lo habéis visto si subes a la planilla del Tíbet, ¿no? a diario, después de cada comida gracias, me voy a beber agua volviendo sí, sí, pero vamos a ver espero que estés evidentemente caliente un grito hubiese confirmado que sí no lo sé si lo está vamos a ver porque si no ya me echan uy, espera hay que poner el dedo, ¿no? es importante y no tienes que repararte ¿me hizo el producido? no es que experimentar la ciencia no se hace practicar lo que pasa en el laboratorio sino lo que pasa en el mundo por lo tanto funciona con las cosas del mundo así que no necesito ser muchísimo aplausos